Berenjenas rellenas de ternera al curry en mambo. Ingredientes 2 berenjenas, 350 gramos de carne picada de ternera, 1 cebolla, 1 diente de ajo, 200 mililitros de leche de coco, 20 mililitros de aceite de oliva, 1 cucharadita de curry, media cucharadita de cúrcuma, citronela, sal, pimienta. Elaboración Vamos a preparar unas deliciosas berenjenas rellenas de ternera al curry. Una receta llena de sabor que haremos con ayuda del mambo. Lo primero que haremos es preparar las berenjenas. Las partimos por la mitad. Las colocamos en la vaporera con la piel hacia arriba y mientras tanto, llenamos la jarra del mambo con un litro de agua. Programamos la temperatura a 120 grados celsius. Con potencia de calor en 10 y dejamos que se cocinen durante unos 20 minutos. Mientras el mambo hace su magia, podemos ir preparando el resto de los ingredientes. Una vez que las berenjenas están listas, retiramos el agua de la jarra y la secamos bien para que esté lista para la siguiente etapa. Luego, vamos a introducir la cebolla y el ajo en la jarra. Los picamos a velocidad 6 durante unos segundos. Y enseguida bajamos los restos que hayan quedado en las paredes. Añadimos un buen chorro de aceite de oliva, una pizca de sal y programamos a 120 grados celsius. Potencia de calor 8. Velocidad 1 durante 2 minutos. Para que se sofrían bien. Mientras el sofrito se cocina, aprovechamos para retirar la carne de las berenjenas que ya deben estar tiernas. Cuando el sofrito esté listo, incorporamos la carne picada de ternera, la carne de las berenjenas, la leche de coco, el curry, la cúrcuma y un toque de citronela. No olvidemos salpimentar al gusto para darle ese toque de sabor que nos encanta. Programamos el mambo a 110 grados celsius, con una potencia de calor en 7 y a velocidad 1 durante 10 minutos. En estos 10 minutos, se van a mezclar todos los sabores de la carne, las especias y la leche de coco, creando un relleno jugoso y aromático que huele de maravilla. Ahora llega la parte divertida, rellenar las berenjenas. Con cuidado, tomamos las mitades que habíamos reservado y las rellenamos generosamente con la mezcla de ternera. Al curry, si queremos darle un toque extra, podemos espolvorear un poco de pimentón picante por encima, para que tengan un toque de color y un puntito de sabor más intenso. Y listo, ya tenemos nuestras berenjenas rellenas de ternera al curry, listas para servir. Podemos acompañarlas con un arroz basmati o una ensalada fresca para un plato completo y delicioso. Esta receta es ideal para una cena especial o para sorprender a nuestros amigos y familia con un plato diferente y lleno de sabor. A disfrutar. Resultado.